Cuarta rica, la primera rica, la primera rica, el partido total, ahí está siendo centrada, Ricky Vega, el primo de San Diego Vega, se enfrenta a Félix Rodríguez, y aquí estamos a Luke, estamos a Chase Stevens, a Orlando Monero, y esta noche, bueno, creo que están en la rica, le ganó a Isaac, le ganó a Luchito, y a Marcos, y a mucho más allá de ahí, y a mi muchacho está en su mejor momento, pero Chase Stevens es un muchacho que tiene que ser, tiene hambre, tiene campeonato, quiere ser el campeón mundial de la I de Lua, y como dice la Bíblia, la fe es la certeza de lo que se queda, más la confección de lo que no se ve. Eso es así, así, no hay nada más cierto de eso, Axel, como tú ya mencionaste aquí, de verdad, no le invitamos mérito, el tremendo campeón que va a ganar por los mejores, con los más fuertes, pero este muchacho, Chase Stevens, parte de los Natural, el que se queda aquí a la I de Lua, o sea, pero no de ese título mundial en pareja junto a su compañero, de verdad, lo ha defendido sumamente bien, aunque tenga que usar lo que tenga que usar, pero independientemente de eso, es un luchador rudo, un luchador astuto, un luchador inteligente, y no solamente eso, viene Orlando Toledo en su esquina, tiene sed de triunfo, y yo sé que esta noche, él lleva su vista puesta en el título mundial de la I de Lua. Bueno, vamos a ver en este encuentro, si el lema es verdad, que la sangre le puede dar, piensa más que el agua, ¿qué tú crees? Vamos a ver, de verdad que, pero tremenda la pasada, Axel, de parte de Danny, en contra de su pino, Ricky Vega, lo lleva a las cuerdas, tremendo talentazo, se vea con el ángel, pero eso, el mundo aquí, hace pelayo, le dice fuerte, roto, lo lanza contra la cuerda, rápidamente, lo esquiva, Llobela de nuevo, busca el impulso, y le dice que no, oye, Ricky, oye, le llenó esta cosa a Ricky, para que respeta a su primo, pero lleva ahora tremendo el lance, desde el hombro, tremendo el lazo, Vaquero, en este momento, le repite la dosis, ese lazo al pecho, que hace que Danny Vega pueda que la cuerda, pero hoy es el tema de los amigos de la lucha libre, en Panamá, Colombia, Ecuador, en todo el mundo, accedan a idluapr.tv, para la sección, la esquina del rudo, con información precisa de lo que está pasando en la IWA, información de la viva, concursos y mucho más, en idluapr.tv, acceden a la esquina del rudo. Ahí está Danny Rodriguez atacando a Ricky Vega, en la espalda, dándole con todo, este muchacho tiene hambre, y mire quién está con él, mi amigo, mi hermano, la leyenda viviente, el rey de la lucha libre, Chiquistar, y le está dando un cariñito. Un cariñito, papá, en el peinón afronte, con ese bate que lo acompaña, mientras el alto colario está en punto acá, con Danny Rodriguez, con la semana, gracias, con la fanaticada también, Chiquistar. Ese es mi amigo, ahí sigue el castigo rápidamente, y esta noche, Calle, prepárate, esta noche ya escuchamos a Blix, ya escuchamos a Chase Steven, esta noche lucha por el campeonato mundial de la IWA, esta noche, Saulo Vega, regresa de Canadá, para enfrentarse al León de Ponce, a todo, lucha callejera. No solamente eso, Axel, y no también el Chicano, se va a estar viniendo, ante algún activo rival, estos dos caballeros han tenido fuego, han corrido toda la isla, y esta noche, se abre esa caja de Pandora nuevamente, Diablo, tremendo el palmetazo, ahí está otro palmetazo, que le aplica, está corriendo peligro rápidamente, Ricky Vega, señoras y señores. Se enfrenta, como te mencionaba, el Chicano, se enfrenta a la excelencia de la ejecución, el Diamante. El Diamante, un hombre que tiene la pegada mortal, el Diamante, un hombre que ha sido campeón en diferentes empresas, se enfrenta al gran campeón, el gran slam, el muchacho que también es rapero, pero ¿qué le pasa a Ricky Vega con más duro? ¿Qué le pasa? ¿Qué es el oso, Axel? ¿Qué pasa? ¡Ey, yo lo cojo perdido! Esta noche, señoras y señores, se ven cara a cara, el gran campeón, el gran slam, el Chicano y el Diamante. Igualmente, que esta noche, Shane the Glamour Boy, Kurt Cabanguesa, ante el otro Natural. El Diamante, el Diamante, es un... Hemos visto lo que ha pasado, se van a presentar entre estos dos caballeros, como tuvo que intervenirse para que se hiciera justicia. Ustedes lo vieron en impacto total la semana pasada, en el encuentro, que los Natural se querían llevar la victoria, con Marrullería, sin tuvo que entrar. De esta manera, el Diamante se conecta con él, el lanzo reto, y esta noche se van a ver las caras, en el policía de Calle, así que llega de pronto toda esa gente de cauda, de Calle, de Sidra, de Bonita Salida, tienen que llegar allí, Calle, la mejor ciudad de las Américas. Y vamos a hacer el llamado, todo el diablo, que tremendo, lazo en el pecho de la pista, Dennis Rodríguez, ahí, a Ricky Vega, el candado, aplicamos rápidamente, con Gargantilla, llama a tu vecino, llama a tu vecino, y a quién, hasta tu madre. Esto es impacto total, sigue el castigo de parte de Dennis Rodríguez, esta noche Calle, y se acerca a Crisma sin brigar. Esta noche, es solamente una empezada, pero que esto, oye, quitándose, ese, ese, ese tail que tiene la muñeca, aparentemente lo iba a usar para estrangular a su adversario, a su primo, oye, no empecé a que es su primo, no importa castigarlo, de verdad que Dennis, ha dado un cambio, con esa Star Revolution Corporation, ha dado un cambio, tremendo, tan sorpresa, cada día, pero el corteo no se completa. Ahí levantan las espartas, al contenedoros, vemos a ver, es oscurecido, el muchacho que está a otro nivel, sigue el castigo, con esa garra aplicada, vamos a la pausa, y esto continúa ya muy en breve, en impacto total. Puerto Rico, Latinoamérica, continúa en impacto total, ya escuchamos la entrevista, de León Apona, escuchamos la entrevista, de Sabio Vega, nuevo campeón mundial en Panamá, en la RXW, felicidades allá, Sabio Vega, pero, en la entrevista de Sabio Vega, se entero, hemos visto, lo que yo te he dicho, semana tras semana, todo el daño, que ha hecho Sabio Vega, el ayo basque, el in-day, también, señoras y señores, el abuso, con Regenzales, el abuso, que hizo con Havana, el abuso, que hizo con Ricky Bandera, el abuso, que hizo con, con Miguel Pérez, o sea, la pregunta es, ¿a quién Sabio Vega, no le ha hecho daño, aquí en la iglesia, eso es historia pasada, y la historia nueva, comienza esta noche, lucha callejera, entre el abusador, entre el abuso, y el señor Sabio Vega, yo sé que van a romper el coliseo, yo sé que van a hacer estragos, yo sé que la sangre va a correr, y eso es, esta noche, a las 8 y 30, en el coliseo de Calle, a Polo creo conmigo, y esta noche, a Polo está decidido, tiene una sola cosa, en mente, y es acabar, a destilar, y yo oye, Sabio dice, que viene para Puerto Rico, defender el campeonato, con todo el mundo, porque me lo defiende, con Sabio, con Godapolo, todo a su tiempo, Axel, todo a su tiempo, esta noche, la meta es desquitarse, todas esas atrocidades, que a Polo ha venido diciendo, semana tras semana, de Sabio Vega, yo sé que los dos, se quieren acabar, la cerrada, se quieren descubrir, de tener odio, esto es un feo de personal, más allá que la lucha libre, esto no es deporte, esto es una pelea, por eso es que la lucha es callejera, y sé que van a romper, ese coliseo de Calle, ahí lo prepara, se lo lleva, con esa quebradora de cuello, lo prepara Ricky, el torneo, una, dos, no se produce, esta noche en Calle, tienen que darse cita, esta noche, por el campeonato mundial, de la ídolo, a el rabioso Blix, el hombre que reparte el bacalao, el rey de la montaña, defiende el título, ante Chase Steven, que bonita barredora, lo prepara para el conteo, una, dos, solamente, el conteo de dos, chico glamoroso, se ve la cara, ante Andy Douglas, también eso es esta noche, en breve hora, en el coliseo de Calle, el chico ilegal, el chicano, se va a estar viviendo, ante nada más y nada menos, que la excelencia de la ejecución, el diamante, estos caballeros han tenido feudo, anteriormente, han corrido todo Puerto Rico, y esta noche, se destapa nuevamente, la caja de Pandora, y ahora mira para allá, que bonita patada, le da en la cara, Denny Rodríguez, ahí, ha dejado, no caos, a su archirrival, que lo es su primo, de Ricky Vega, y ahora es el momento, que tiene que aprovechar, Denny Rodríguez, y mira que bonita, esa patada, en la cara, que le aplica, el muchacho, está creciendo, como la espuma, te lo digo, ese muchacho, bueno, astuto por demás, de verdad, malicioso, su mente, yo no sé, que estará pasando, en este momento, pero está enfrentando, a su primo Axel, Axel, se está enfrentando, a su primo, Ricky Vega, ahora le falló, ese sentón, usó la cuerda, como trampolín, le falló ese sentón, de verdad, pero ha venido, a salir, a su vida, Ricky Vega, pero en este momento, Ricky Vega, conocido anteriormente, como Machete, ya en este día, está aplicándole, le ha aplicado, dos, hay suplex, ahora, el tercer suplex, le ha aplicado a Denny, Denny está maltrecho, prácticamente, luego de esos tres suplex, se está creciendo, Ricky, papá, ¿qué va a acontecer aquí? Le hizo, le hizo la ruleta, ahí, de la suplex, Ricky Vega, su primo, Denny Rodríguez, en mala condición, ahora, corre peligro, Pedallo, le dice que lo suelte, mira, estaba tocando la cuerda, se está preparando, para aplicar, su llave, señoras y señores, aquí la RB4, pero no se deja, lo invierte, lo tiene ahora, Denny, una, dos, tres, no, no, solamente el conteo de los, sí, pero el árbitro no se había percatado, Denny se estaba apoyando de afuera, y ese ilegal, hace, es verdad que estos muchachos, a pesar de que son jóvenes, él o él, han formado una pareja tremenda, tanto individualmente, también son tremendos luchadores, trató de aplicar su movida, pero le falló la abogada, y ahora lo danza, Ricky Vega, y se golpea el rostro, Denny con el esquinero, se lo lleva con el esclare, Samoano, el sello de la casa, una, dos, tres, se ha llevado la victoria, Ricky Vega, ante su trigo, ¡Vamos! Subríguez, luego de este encuentro, vamos ahora, a un montaje especial, que nos conlleva, esta noche, el taller, donde se enfrenta a Bix, con el campeonato mundial, a seis, suscríbete, a polo contra, Sabio Vega, todos los, y ahora, y ahora, todo eso y mucho más, eso es esta noche, en Calley, entra rápidamente, Noel Rodríguez, atacando a Ricky Vega, Chiquitana el maestro de la lucha libre, señoras y señores. Y ahora Ricky Vega sintiendo el castigo a manos de Noel Rodríguez. Que conllevará todo esta noche a Calle y mira como ahora a Denny. Lo está humillando, dándole cachetadas en la cara. Lo está dando con todo. Viene ahora Carlito. El gran Cuba. Vamos ahora al montaje especial de todo lo que conlleva esta noche en Calle. Así que prepárate Calle esta noche en Acción R.